Nos encontramos en el estadio del Zenit Arena Es el estadio donde se desarrollará Es el estadio donde se desarrollará Los Juegos Mundiales de Fútbol El Mundial de Rusia 2018 Estamos en la parte externa La gente puede entrar a visitar, a pasear el estadio Un estadio construido que tiene la forma de un platillo volador Se asemeja a la de un ovni Diseñado por un arquitecto japonés Y el cual es el orgullo de San Petersburgo Es este estadio Estamos en la parte interna del estadio Van las tribunas En la parte de oriente Con una iluminación Muy moderna La cancha, su gras El gas del estadio se encuentra en buenas condiciones Los asientos de un color azul Referentes a la camiseta del equipo local Del Zenit Arena El EFC Zenit es el equipo local El cual pertenece al estadio Auspiciado por Gazprom Bueno, las tribunas Las tribunas Sus ingresos Sus accesos Salidas Ya el estadio se encuentra completamente En construido Operativo Para realizar cualquier evento De índole local O internacional Una vista general Del campo Del estadio El EFC Zenit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en el equipo local. Gracias. Europa Occidental. Gracias. 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 Gracias.